Estado, sector productivo y educativo se encuentran para actualizar y potenciar el desarrollo tecnológico de Río Cuarto, las higueras y Olberg, charlas, paneles, talleres, instancias de vinculación y actualización, a cargo de destacados referentes como Martín Parcelis y Paco Bravo. Además, festival de robótica, stands y actividades culturales. Inscripciones gratuitas en mesaticgrc.com.ar y en la fanpage Mesa TIC del Gran Río Cuarto. Organiza Mesa TIC del Gran Río Cuarto.